Amor Amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, 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 nació de ti, 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 nació de ti